Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh! Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Buenas gente, antes de empezar recordad que estamos llevando a cabo un sorteo Junto con Mystic Mind Shop y Hammer Juegos En el cual podéis ganar un set completo de todas las cartas comunes, poco comunes y raras De esta nueva expansión BT6 Double Diabon Para participar, muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción Y darle RT a esa publicación, mencionar a un amigo y seguir a las tres cuentas que tenéis en dicha publicación La cuenta de Hammer Juegos, Hammer Games, la cuenta de Mystic Mind Shop y mi cuenta, Kacesin YT Así que nada más, recordad que es totalmente gratis participar Que de momento este sorteo únicamente servirá para España Pero bueno, esperamos poder hacer nuevos sorteos para toda Latinoamérica Nada más, espero que disfrutéis el vídeo, hasta ahora De locos va Así que colocamos esto por aquí Y vamos a empezar Vale, os explico cómo va esto En cada caja vienen Un Omnimon Ojalá En cada caja vienen dos Box Topper Hasta donde tengo entendido Viene una cartita que es un huevito de los alternativos Y una cartita que es un arte alternativo de cartas viejas de las anteriores expansiones Así que vamos a abrirlos todos Vamos a abrir todas las cajas Vamos a sacar esas cartas Abriremos todos los sobrecitos Que aparte aquí hay unos cuantos Que sinceramente, no voy a mentir Abriremos unos pocos Porque al fin y al cabo dentro de estos sobres Siempre están las mismas seis cartas Así que de aquí Abrimos hasta que estén todos El resto se quedan guardados Y ya se abrirán No, esto va con cada compra de la caja Bueno Importante, correcto Ya sabéis Esto lo he comprado en Mystic Mind Shop Enlace en el chat Exclamación cartas Ahí tenéis todo Voy poco a poco Por cada compra de estas cajas Tenéis dos sobrecitos de estos Que están bastante bien Porque vienen cartas promo Que están bastante chulis ¿Esto lo vas a servir a YouTube? Sí Pues tendrías que haber dicho en la descripción En la descripción también lo tenéis Y aparte, pues bueno En cada cajita Lo he dicho Dos sobres de Box Topper Que dentro tienen dos cartitas Que pueden estar bien La verdad Y aparte ¿Qué traen los de Pre-List? Los de Pre-List traen una carta Un common y una rara De la expansión Siempre Una carta un common y una rara ¿Y pueden ser la alternativa? No Creo Creo que no No, no pueden ser 30 un commons 26 raros ¡Cuánto tiempo! Y el problema Tengo por aquí Esto es lo que pasa Para no ser un apertor Experto Que no tengo Estas cositas Yo hice el curso Eres experto en abrir Tienes un título en abrir cosas No, cajas Cajas No tengo Para que otra cosa se me complica Eso es otro master apart Eso es un master apart El master de la calle Vale Entonces lo he dicho Vamos a abrir todas las cajitas Tenemos por aquí La basura Ha fallado Ha fallado O sea Un limón El huevito que menos me interesa Pero bueno Está ahí Y lo he dicho Dentro de cada caja Viene un huevito Que es arte alternativo Y un sobre de arte alternativo De las cartas de anteriores expansiones Un sobre de primer aniversario Correcto Entonces ahí te puedes dar el omegamón No, ahí no El omegamón alternativo Sale aquí No, eso es un limón Yo digo el omegamón Omegamón y un limón es lo mismo ¿Cómo? Sí Correcto Y un limón es Yo tampoco lo sabía Hasta que Lo volví a leer Pues nada Ya me puedo costar Aprendiendo una cosa nueva Correcto Y ahora Pum ¿Tú sabes que ahí tenías el...? Eso no lo hagas nunca De la ante de alguien Que corrección de verdad No va a volver a ocurrir Se ha casi le da un puro paque Por lo que te ha visto hacer eso Esto Son 24 sobres Que vienen en cada cajita Y vamos a apartarlos Y luego las abrimos todos ¿Vale? Son muchos sobres Podéis multiplicar Que yo soy de letras Yo soy maestro 24 por 12 24 por 10 Te lo puedo 240 Y te faltan 80 sobres Escuchame Eso son técnicas Eso son técnicas Eso son técnicas Eso son técnicas Eso son números Pero Tampoco me la calcula Gran mal ¿Cuánto vale cada caja? Cada caja vale Con el código de descuento 78 euros Que está muy bien Que está muy... No es 78 ¿Se puede hacer lo de corta? No, es que no... Creo que ha cambiado 80 ¿Qué? 82 Creo que cambiaba a 90 Creo que... Ya ha bajado Claro En Mystic creo que sí Creo que... ¿Han subido las cajas? De Pre-release son más baratas Ah, vale, sí Eso es típico Claro Bueno, yo las compré De Pre-release Que me costaron 80 Pero... No me han llegado De Mystic Hombre, a ver Ve abriendo que si sale el OVNI Las otras las mantienes selladas No, porque salen más OVNIs Pero tampoco tenía tiempo O sea, hubiese hecho hoy apertura Y mañana apertura Entonces me hubiese muerto Yo también tengo 12 Vale, es un Amont Que mono Esto es una preciosidad A mí me gusta Que mono Es que tiene la boca esa ¿Ves abriendo una OVNI? ¿En serio? ¿Qué hace UGU? ¿Qué pasa? Dice que no hagas gilipollas Y que vaya abriendo una OVNI ¿Una OVNI al qué? Las cajas Ve abriendo ahí Ah, sí, yo lo haría Pero a la llegada Yo iba a decirte Más que nada Porque así no pierdes el Más que nada Porque si tú lo haces ahí Y si tú lo sabes todo Y si tú lo haces O sea, es que si tú lo haces Si tú haces lo que quieres hacer Pierdes la noción De cuántas secretas llevas O cuántas te quedan por sacar Ya, eso sí que es verdad O sea, quería abriarlas todas Bueno, pues ¿Dónde vas a guardar el BULK? A ver Lo que te va a sobrar Claro Iba todo aquí Claro, pero por eso Dentro de la caja Dentro de esta caja Dejas el BULK Make sense Soy inexperto en este tipo de cosas Ah, como un... La chusta La ch... La basura Yo empecé a jugar a Magic Con gente que, pues Obviamente, pues Fuma porro Y pues las cartas que no servían Eran la chusta Pues nada Para hacer la chusta El cigarro ¡Hostia! ¿Keylon? ¿Keylon? ¿Y ese... ¿Y ese Widmon? Pues nada Entonces nos ponemos a abrir Eh... Abriremos, imagino Cada... Cada caja iremos rotando Para ir abriendo Pero estos... Estos solo los quiero abrir ya La verdad Abra lo que quieras Es tu casa Abra lo que quieras Dale Estoy nervioso, eh, Mario Esto... Esto es la primera, eh Aquí no hay Widmon Keylon, lo siento Espero que en futuras expansiones Sí que haya ¿Cuál es la que quieres que salga de ahí? De aquí De aquí El Kaosmon Lo quiero sí o sí El Megagargomon Es que me gusta más El raro Lucemon Lucemon no está Ojalá Hijo de puta El Upamon está muy bien Fenixmon está bien Es que En general quiere una de cada En general quiere una de cada Así que iremos viendo ¿Está el Terribor ahí? Sí Voy a por las Voy a por las tijeras Esa es El Terribor está subjetivo Bueno, abrimos ya, ¿no? Abrimos Le ponemos un sobre Que piense que quiere 23 Y que se le hace otra vez Y que en esa Este la La secreta Si eliges Si eliges bien Cogemos dos Para que no se note Algo me dice Que esto va a ser bastante largo A ver, sí Y ni siquiera he publicado Te había puesto ¿Qué pasa? No lo he visto ¿Qué sucede? Ha sido maravilloso ¿Qué sucede? Nada Que no he contado con el lag Ahora lo tiro No lo entendería Tenía que haber estado aquí Estoy pasándolo muy mal Espérate, voy a publicar el vídeo De que estamos en directo Porque no lo había publicado Otro detalle Y vamos ya a empezar Yo solo te digo Si vas a abrir todos los sobres Con tijeras Pedimos ya la cena Es que estos sobres A mí se me abre muy mal A ver, Pokémon tenía Escúchame, quieres que te abri Te pasemos los sobres abiertos Cuando estás en la caja En el supermercado Le vas pasando las cosas a tu madre Para que no guarde la bolsa ¿Sabes cuál es el problema? Que vas a abrir el Omnimon antes No No, porque el Omnimon está apartado Si dabas al revés Es que cabrón Mira, yo solo dejo a ser el que tú Y yo no he visto nada Uuuuh El primero en la frente ¿Qué es? El Women in the Unborn Esta carta es muy top Esta carta es muy, 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 muy top El Omnimon es muy top también Enhorro Lo siento mucho A la verdad La exageración Es que esta gente Lo que es hacer sobres No sabe, ¿no? Te lo he dicho Que se abre muy mal A ver, a ver Os tengo que enseñar Claro, a ver Coges un sobre de Magic Y coges un sobre de estos No, no son iguales O sea, los de Magic Tienen putores, fácil Este también Lo que pasa es que está aquí A mí no me gusta No, a mí tampoco Si lo abres por atrás es mejor Buah, es que no No me parece muy buena idea esto Oye, respetadme un poco Hay un momento Oye, cosa blanca, ¿eh? No, la abierta al revés No se ve Ah, me ha asustado No, 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 ¿eh? Ya no Oye, me he repetido ya Escucha, es la única carta blanca Dupe a la primera No, no, los huevos por detrás son Los huevos por detrás Ya me ha salido Dupe a la primera, tío Que mierda es esta Venga, va Empezamos Pero si no las ha abierto Pero qué apertura es esta Pero si no has abierto Porque te lo dejo preparado Que no quiero hacerme spoilers Si no has abierto nada Pero qué pasa Oye, es más fácil Que si te lo doy a Ojo He visto brilli brilli, ¿eh? Escúchame, lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Se me están, se me están Uff Se me están Se me estoy poniendo nervioso Vale Basurillas Obviamente Vamos a ver la mayoría de basurillas No voy a centrarme En cada una de las cartas Porque creo que es innecesario Y más teniendo en cuenta Que vamos a cansarnos de verlas Así que... Mira Que no querías Eh Enhorabuena, tío La primera en la mierda ¿Qué tío no lo quiere? No es bueno A ver Ah, no Vale, 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 vale Que ahora la ser... Vale, vale Perdón, que me he bugueado Las R's tienen el foil plateado ¿Cómo, serio? Las R's tienen el foil... Blanco Pero este... Tiene un poco de colores ¿Este es el arte alternativo o no lo es? ¿Cuál? Porque no me acuerdo No, va a ser detrás Vale, vale Entonces le estamos bien Sería la última carta Vale, vale Podemos ir apartando Hostia, que mal lo voy a pasar, ¿eh? Luego cuando abro una caja Te copias el estilo Me parece correcto Que yo... Yo no soy ninguno ¿Puedes poner en otra pantalla Que juega PC El partido comunista español? A ver, no No, no viene muy bien Ok, quiero verlo Vale Toyagomón, me gusta En serio, hay un equipo en board Que se llama PC Partido comunista español Demi Meramón, maravilloso En verdad es PIS Y es australiano Sistermon Maravilloso La primera Genial Y el primer Yesmon De locos Así me gusta Vamos llenando Vamos llenando cosas Fundita Y para adentro Se nos hace de noche A ver Un poco de respeto Pensad que esto también lo tengo que disfrutar Mar, tú piensas que a ti no Porque vives una hora atrás Correcto A ti se te va a hacer un poco tarde A ti a lo mejor lo que te da es un poco de ceniza Hostia Totalmente innecesario Ponte encima a cazador que no lo vemos Ahora no os preocupéis Porque él también va a abrir cajitas Él también va a abrir cajitas Lo que podemos hacer si podemos mover el sofá Podemos mover el sofá Si no, si está bien una vez te pones Ya, ya Porque cuando pasan 5 segundos Claro Pero está bien Si va a ritmo bien No voy a ritmo bien Tengo que pensar cuál es la carta que te voy a robar La típica común que me gusta Bueno, te voy a llevar No te preocupes Mira, ya lo sé Toma la waifu Yo quiero que la waifu Toma la waifu Vale, primer agubón Maravilloso Desde cuando hay italianos en el memorismo Estás de la última peli Esa es la que lleva el Pokémon este Que se vuelve El Pokémon El Eosmon Toma, doy ve Tengo a usted O sea, que el coleccionista de atrás Correcto Sí, la verdad es que está un poco feo Que el coleccionista esté atrás Que el que sabe esté atrás Este está bastante feo ¿Vale? Además De las comunes y incomunes Eso sabrás más Las vamos Nos vamos a casar, de verdad De hecho, de aquí Tampoco Bueno, sí que se juega más Vale, primer TK Vale Perfecto Maravilloso ¿Has visto? ¿Has comprado el spoil? De la rara esa ¿Cómo? Para que Que te he rayado antes Las foils de las estas Son plateadas Y este Es como un poco rainbow Por así decir Vale, vale, vale La diferencia de ahora Vale, vale, vale Aunque las SD creo que antes ya tenía O sea, antes son foil Pero no Una son foil Pero no mucho Y las otras son foil Foil, foil Y luego las buenas buenas Pues son foil, foil, foil Por foil, foil, foil Y el Omnimon es No sé El Omnimon es esto Bueno Lo hemos intentado Y esto No le importa Absolutamente a nadie Esquipea A mí me salió Yo te digo Cuando lleves En serio Cuando lleves 4 horas Que aún no habías acabado A ver, realmente Lo que puedo hacer Es empezar a esquipear Así tranquilamente Porque son demasiadas cajas Son ¡Oh! ¡Primera secreta! Hostia, ¿y este foil? ¡Qué bonito! De nada Lo he abierto yo Técnicamente Bien hecho, Mario Tiene un pelín de relieve Eso es lo que... ¡Uy! Este es abierto muy fácil Este es abierto muy fácil Dale eso Dale eso Dale eso Dale eso Primera secreta Lo único que puede salir ahora Es alternativo Así que va bien Correcto Va bien Ahora lo que importa Es que salga otra secreta Alternativa Es que vea una caja Es que... ¿Cómo se hacía... ¿Cómo sería eso? Háblame en dinero Pues esa carta... ¡Esa carta! ¡Esa carta! ¡Esa carta! De Primer... De Tiel 1 Muchas, muchas Puedo tirar esto, ¿no? Sí, puedo tirar Para secreta las pajas Que me hago pensando Antigua Peto Muchas, muchas gracias De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Vale Alfamón en la primera cajita Está bien No es el Alter Pero puede ocurrir aún Así que vamos para allá Nada y nada Dos raritas No nos interesan Lo que no sé es Si Alter secreta... ¿Esa es el que se ha abierto fácil? Creo que sí Creo que sí Pero no lo sé ¿Este es el que se ha abierto fácil? No sé No, el que se ha abierto antes Es el que se ha abierto ¡Qué peda! A nadie me importa esto Caza tiene que estar pasándolo Super mal En plan de Pero está pasándose Todas las bases del coleccionismo Por los cojones No lo entiendo No, no, no Yo lo hice Es más Cuando llevaba... No sé si me viste En el directo de dos horas Sí, sí, sí Pues al final Me quedaban Para tres o cuatro horas Creo que quedaban de directo O más Me quedaban No sé Diez cajas Y cuando llevaba la tercera Dije Venga Y me los que pegaba todos ¡Ojo! Gundramon Vale, perfecto Y Sistermon Vale ¿Esta es la... ¿Esta es Alter? No No, correcto Porque no tiene el... Imagino que las Alter también tienen eso Ese... Ese... Ese rayito Ese rayito de... De Rainbow No sé Voy un poco mal Tampoco le damos muchas vueltas A ver Está Hammer Juegos por el chat Yo creo que Hammer Juegos nos diría... Nos diría cositas ¿Vale? ¡Uuuh! Vale Dinasmon No es la mejor carta de la expansión Ni muchísimo menos Pero es amarillo Pero... Es que amarillo en esta expansión Se va a dejar de jugar seguramente ¡No! Pero me hace mucha ilusión Me hace Mario se ha abierto fácil ¿Cómo? ¿Cuánto vale Alfamón? No lo sé Es que tened en cuenta Que las cartas acaban de salir O sea... El mercado se tiene que establecer un poco Al final Quien pone el precio de estas cosas Es quien las pone a vender Si yo digo que vale 50 Pues igual se empiezan a poner a 50 Pero... No sé cuánto se va a poner ¡Que sí! ¡Que ya le doy ritmo! ¡Déjame en paz! ¡Que es la primera vez que hago esto! ¡Déjadme! ¿Vale Matt? ¿Y Menoa? ¡Maravilloso! De las cartas comunes ¿Qué se va a...? Aquí está ¡Vale! De las cartas comunes Se va a jugar A ver Es que en esta expansión Sobre todo se va a jugar Lo azul Y lo rojo Son lo que más se va a jugar Correcto Por el... El... No, por el Yesmon Al final compra otra caja Sí Va a ser por el Yesmon Y por el Gabubón Y más allá de eso Correcto Gabubón Y luego más allá de eso Lo que más se debería ver No creo que sea de... Es que sería Agubón Y alguna carta a ver Supongo que... Al final en este... En esta expansión Hay bastantes arquetipos viables Pero los que son top, top, top Creo que están claros cuáles son Y serían esos tres Pero oye Todos los arquetipos de esta expansión Yo creo que están bastante bien El Ancien En Troiamón Está bastante bien Es un troyano Correcto Es un caballo Es un caballo de troyano No, pero es un troyano En un mundo digital Tiene que ser un troyano Cuidado, eh ¿Vale? Está merdual Maravilloso Muchas gracias por los surfs, chicos De verdad No los estoy escuchando Perdonadme si no los agradezco Porque no tengo los cascos puestos Y a veces me empano Y no los escucho Pero vamos Que muchas, muchas gracias De verdad Muchas, muchas, muchas gracias En tres horas En lo de My Hero Sí, hay que darse prisa Que hay que llegar a lo de My Hero Va Ahora sí ¡Uh! Esto sí que es Alter Esto sí que es Alter Eosmon Arte alternativo No es la carta Mira, por ejemplo Estas son de las que más se van a jugar No es la carta Que más ilusión me hace sacar Pero al fin y al cabo Quiero sacar una carta De cada una De la colección Así que maravilloso Aquí tenemos el arte alternativo De la caja Y... No, el otro era secreto Lo único que te garantiza Ya El Omnimon, sí El Omnimon Creo que ocupa el espacio De una SR Hasta donde tengo entendido Creo que el Omnimon Ocupa el espacio de una SR Pero es como muy fácil Entonces, claro No, no Hay siete en cada una ¿No ocupa una espacio en Alter? Creo que No lo sé Puede ser Sí, puede ser Puede ser que sea de una Alter Es que no tendría sentido A ver es Alter, pero A ver Llevando en Japón Una de cada No sé cuántas Cajas Esto sí que es posiblemente Lo peor de la expansión No pasa nada Está todo bien No pasa nada Pero Hammer Cuando sale Dokkan en España A ver, yo confío No, es que no No va a salir O sea Es demasiado optimista Pensar que Que el Omnimon podría salir La verdad Pero oye ¿Por qué no? Con una que es mejor Que con una caja ¿No? Correcto Así es Tengo gente convencida Que ha comprado cajas Pensando que le va a tocar El Omnimon Ahí está el Gabubond Maravilloso Y con Matt A su lado Maravilloso 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 Esta va a ser la carta Insignia de la expansión La que más se va a jugar Con mucha diferencia Con muchísima diferencia Y está señalando a un ¿Cómo? Es que no puedo decir la palabra A un marinero No Ah, vale Maravilloso Señalando a ti 145 personas Oye Para lo estándar habitual Está bastante bien Bastante agradecido Me bugueo el cerebro Porque cada sobre que abro Como ahora han cambiado El formato de las R Pienso que lleva ese R Y lo paso mal No me gusta Porque ahora todos los sobres brillan No me gusta nada ¿Te has hecho paquetear? Lo estoy pasando mal La verdad ¿Te has dado cuenta Que tenemos aquí la papelera Y estoy tirando los sobres ahí? Sí No eres muy listo La verdad Vale Dos basurillas Que casi tiro esto ahí Puedes hacerlo seguramente Sí, a ver De eso van a sobrar La verdad Ojo Ojo Oh Vale Azulogmon Azulogmon Cartote Aquí ya era cuando empezaban A no cuidar A no prepararse los nombres Joder Joder tío Está bien Azul y mon Ya está No es azul Larg y mon Azul Larg y mon Pero oye Para los japoneses Tiene que ser como algo increíble Bueno tío No porque ahí tendrías un hombre en japones Claro Imagino que tendrías un hombre en japones Pero para los ingleses Tiene que ser como algo increíble Porque es como Azul What is this? Claro Yo no lo sabe Tú sí A lo mejor es blue No Es azul Blue Larch Mario que estas cartas Están en inglés Ellos tienen que decir Ah azul Long Algo Tiene que ser Que es azul No lo sé Poca broma Es Digimon Se ha acabado ya Es Digimon El inventor del Spanky Es posible O sea ni people ni pollas A ver Caza Deleitanos Por favor Yo creo que Ataca 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 Eh Si La que te había guardado Ah vale Esa es la que voy a abrir yo Esta es la que vas a abrir tú Esta vaya abierta Esta es la que he abierto antes Y ha dicho No ve caja caja La habías elegir Voy a dar Que la he abierto antes sin querer Que he estado Escúchame que te la cambian Coge la de los mismos Coge coge Yo creo que Pero si me has quitado El box topper ese y todo Ahora abres otra Mario No no Esta es la mía Maravilloso Esta es Esta se viene conmigo Pin Si quieres Mira Algo Pin Si las hagas usan todas O no Te imagino Ahora Que no Correcto El cachirulo ese Es un mini destornillador Oye Funciona o no Funciona o no Pues no muy bien Al 25% Si la verdad es que Quieras que no Se van a acabar rápido Vale Es un homón De los que Obviamente Quiero uno de cada Pero de los que Le tengan que repetir Por lo menos que sean bonitos Ese se juega por lo menos Que guapo Si Que guapo Que guapo Que guapo Ese de bimón De las mejores cartas del juego Mucha caja de amar Por los cheers Enano mierda Leeme Que más Enano mierda Leeme Estaría bien que en vez de Mira ha salido Nos dijeras cuanto cuesta No puedo deciros cuanto cuesta Porque no se puede saber Pero Las cartas no cuesta La expansión ha salido Y todavía no hay cartas De estas O sea no hay nada a la venta No os puedo decir cuanto cuesta Os puedo decir Cuáles creo que van a ser las más caras Pero cuál es la que más cuestan No os lo puedo decir Mira Yo lo de normal las abro O por delante o por detrás No me da igual La verdad Lo que pasa es que por detrás Bueno Te gusta por detrás Por detrás Luego te puedo decir que es violación Si haces esto Cuando vas a abrir Tiras la carta detrás Un poco hacia adelante Y se ve Pero bueno Bueno ahora Todo brilla No pasa nada ¿Cómo las has pasado tú antes? No sé yo es que las paso así De normal Para adelante Para adelante Una caja de cartón Yo si quieres te parto Lo rojo Bueno tú después ya Si eso ya lo vamos Mañana tienes un día entero Si si no te preocupes No mañana se va a jugar a la furbo A furbo ¿Furbo? Y luego a comer a mi cara Y luego a comer a mi cara Y luego a comer a mi Eso si las raritas Las vamos poniendo aquí a partar Eso si Y ya vamos tirando Ronaldo Mon Ojalá Ronaldo He estado a punto En el chino De contar por 5 euros No, no, no Otra vez no Escúchame 5 euros El álbum de la liga Y había como 30 solos Yo lo había ido a un win-win Pero he dicho no Que vamos a tener que abrir muchas cosas ¿Me atrevería a decir Que esa es la primera vez Que sale ese huevito? No me suena haberlo visto En toda la caja anterior No me suena haberlo visto En toda la caja anterior Pero como ha esquipeado cartas Supongo que está bien Que sí Pero que eres un experto Yo qué hago No sé hacerlo tan rápido No sé hacer otras cosas No has visto No has visto el sobre último Que ha abierto De hecho sí Irri Hasta abajo No sé hacer esas cosas Lo que pasa es que tienen un poco de ¿Ves? Este no Pero hasta ahí Y salen Es un genio Y salen Y salen Lo voy a intentar luego ¿Vale? Si quieren Yo luego lo intentaré Mira, es Lo último Lo último Lo último Lo último Lo último Lo último Esquipeado ¿Vas a jugar o lo vas a guardar? Este lo guardaré Por un momento He pensado que ha hecho tu propio nombre mal Has dicho caza y digo Si te llamas caza Vale, si preguntabais por precios Esta es posiblemente Tercera carta más cara de la colección De nada Seguramente Mira, para qué sirve esto Así Maravilloso, eh Y se queda sellado Este que maravilloso No te lo guardo Porque de normal Ahí dentro caen Yo pongo uno por delante Por detrás Para que lo veáis Ahí de cerquita Por ejemplo Mirad que bonito El gagumón ahí en el medio Que vale 1.400 Aproximadamente 2.000 arriba 2.000 abajo Sí Aproximadamente 2.000 abajo No, no 2.000 No, no Sí, sí Te pagan Sí, sí Si pones tú Los gastos de envío Te dan 3.000 Hostia, quiero esa ¿Quieres esta? Ah, no No hay wifi ni nada, ¿no? Tiene pinta de ¿Ileta? Sí ¿Este no te gusta? Ese es el mío El Dany Joder, eres el mejor Digimon de la historia 5 Aún puede salir Secreta Alternativa Acordémoslo Esta carta es una mierda Blanca Lo paso mal con la Sistermon No sé cómo O sea, lo que Son todas raras Lo que tiene de bonita Pero sí que hay ardes Alternativos De la Sistermon Sí, sí, sí Si por lo menos fuese Ederada Sería buena Utilizable Hay Ramones en esta colección En esta colección no hay Ramones La verdad es que me pone bastante triste No hay Comandramones Creo que no hay Comandramones Me atrevería decir que no Hay un tío con un trabuco enorme Pero Comandramones no hay ¿Este? Por ejemplo ¿Este? Hostia, Estados Unidos Hay por ejemplo Hay más Es que hay mucha gente con pistolas en este Los mosqueteros, ¿no? Sí ¿Cuál es? ¿Titanmon? Es ¿Titanmon? ¿Titanmon? La tita La tita Ojalá fuese titán De son Ojalá Porque me hace tanta gracia No lo puedo evitar Solo puedo pensar en Griezmann No sé Pues casi marco gol Casi El dios de cate Titanmon Escúchame Si la alternativa O sea Si el Omnimon Ocupa un hueco de alternativa Ya no sale Ah, correcto Bueno, puede salir Puede salir A un secreto alternativa Creo que no es No lo niega El que haya salido ya un Adalter De hecho Estaría bastante bien Un Alpha Moon Al secreto alternativo Estaría bastante bien En esta caja Lo que sí que garantiza Puede ser que la otra Tenga que ser secreta No, ¿verdad? No me acuerdo de estas cosas Yo creo que no Es que a mí me parece una mierda Lo de que tengas todo scripted Este comentario es increíble Entonces en esta caja Está la serie Que es ¡Bolo! ¡Rubel! Muchas gracias por este Prime De verdad Te lo agradezco mucho ¿Te imaginas Que se cuala una carta Mal impresa Y que está en Japo? Me ofendería Y al mismo tiempo Pues oye Es algo ¿Puedes pedir O sea, esas cosas? Pedo refund ¿Boycott? No, ¿Boycott? Que esas cosas pasen un Cristo Sí, las típicas Los típicos fallos, ¿no? Sí Las típicas cartas fallos Una carta que está impresa A mitad ¿Quieres dos? Mucha gracia Rubén De verdad Te lo agradezco mucho, tío Mucha, mucha, mucha gracia Hay mucha suerte con lo que abras tú Que se que pone el pasado Qué guapa Qué guapa ¿Ha salido Goku modo sabio? Sí, dos veces Y ha perdido Un Pokémon también ha salido ¡Pum! Vale, esa es rara, creo Sí, esa es rara Sí, esa es rara ¿Dónde? ¿Dónde hay que poner una estrella? La verdad, pariós El siguiente es tú Espero que lo hagas bien Porque A ver, yo ya he hecho un explique Ha sido Jesús Sí, sí Señor Cristinas Muchas gracias por la raid De verdad A mí me estáis diciendo Muchas cosas muy bonitas Muchas, muchas, muchas gracias Señor Cristinas, tío Mucha gracias por los chills Porque he visto No voy a decir que he ido Pero he visto uno Y he pensado en Chubu ¿Por qué? El case empresario Mira esto Muchas gracias por los chills, chicos De verdad He pensado en Chubu Vengo de piscina, man Bienvenidos Esa guapo Es como un osito ¿Cuál es? Es adorable Es que encima Mira, te está enseñando el multi Que has sacado Vale, el jocmon Esto Me voy a sentir súper extraño Porque por lo más general De las cajas que yo abría Siempre para hacerme los mazos Me faltaban dos o tres raras Y claro, ahora Te van a faltar Me van a sobrar unas pocas Puedes hacerte tres mazos igual Correcto Muchas gracias por los follows Muchas gracias por los subs Muchas gracias por los cheers A la raid De al señor Cristinas De verdad Os lo agradezco un montón Lo que he hecho un poco En falta de esta expansión Son los Los Me gustan más Que en vez de los huevitos alternativos Que sean los naves ¿Esta es la de Frontier? No, es la siguiente Bueno, la siguiente no La siguiente de la siguiente La 8 La 7 BT7 Ahora viene X Ahora viene X Y luego BT7 La clásica La classic Wow Así es colectivo Sí Y vas a comprar una caja Aquí hay SR La estoy oliendo La huelo Mira, el trollamón No es SR Lo agradezco Mientras no sea la alternativa Soy feliz Que Mario salga unas cajas Sí, Mario va al siguiente Escúchame Yo siempre que he abierto Y he dicho Nada, es que esa carta A mí no me gusta Que las estoy revisando antes Y me sale Yo nunca digo Que no me gusta Vale, perfecto Lo acepto Porque si no Sale Es que eso así Es la suerte De abrir Yo no sé A este lo llamo Leomón A ver Es que es un Leomón De todo Es un pijama Es un Leomón Es un Leomón Pero le han cambiado El nombre Este es el de El que te hace Match en Tinder Sí Está muy Salido últimamente Estoy on fire Mario está tirando foguitos A las minitas Por ahí Pues estos sobres Se ha venido a mí No ha abierto ninguno Realmente No ha abierto ningún sobre Los ha abierto todos Mario Ya ves Mario mon Abre caja mon Full skin Para sacar Abre caja full skin ¡HOSCIA! Vale Gancomon ¡Qué guapo! Gancomon maravilloso SR Para adentro Maravilloso el Gancomon Te has cortado Eh... Sí, antes Hasta mañana Venía con las cajas Estas y claro Los gitanos de mi calle No lo han dejado pasar La verdad es que Es un poco arriesgado Venir por aquí Con esta ¿Por qué te crees Que pone un 9 milímetros? Hombre Eso es para que no se paren mucho Que no quieran descubrirlo Para sacar la Bell Starmon Estaría bastante bien La primera Y Bell Starmon Alternativa Estaría bastante bonita Yo de las secretas Obviamente Quiero placer Pero Aquí no hay animación De no ¿Ve? Pero espero que en algún momento Mi waifu Salga Este es un buen sobre Salga por lo menos para lo adicionado O sea, te ha salido Mi waifu Es de las pistolas Por huevos Te sale catatocha Pim Vale Bien hecho, Mario Hostia, me has hecho daño Perdón O sea, está acertando Los sobres que dice el Mario ¿Que abra su caja? Sí, sí, sí Pero tú le imaginas Es que te imaginas ¿Te imaginas que saca los Mimons? Yo lo paso muy mal Y es que me tiro por la escalera Tírate encima mía de eso Eso me parece correcto También Si sale, los Mimons dejas de abrir No, seguramente no No, la calentada le puede O sea, quiero decir O sea, la pusiera de sacar un segundo y... A ver, lo más normal sería que no saliese un segundo Que podría ocurrir Imagino que podría ocurrir Mira El Magna Kiss 1 Vale El normal Este es el que se va más... Este es el que vas a jugar Este es el que voy a jugar Es el que voy a jugar Ah, vale Esos son los que voy a jugar yo Espérate, ¿qué color es? Azul ¿Vas a jugar azul? Sí ¿Por qué? Está bien Va a llegar el torneo y va a decir ¿A qué quieres que te haga? Te va a sacar la caja Él sí que va a sacar la caja A ver, elige color fiera Una de las cosas que mola de abrir tanto Y el señor ahí Pero es ilegal, tendría que haber enviado la lista Es que a priori me voy a poder jugar Enviados y en listas ¿Qué pasa? Ah, no, coño Es que esa carta es espectacular Es que es una puta caja de cartón Sí, sí O sea, has abierto una caja de cartón Parece carta de una carta Que es una caja de cartón Es como... Perfecto Maravilloso Increíble Dicen por ahí que sople el sople antes de abrir Mamemón SR Eso es una putada, ¿no? Maravilloso Mamemón es... Es pocha Es la SR más pocha Sí, yo creo que sí Es que se notaba que iba a ser un sobrepocho Es que se notaba que iba a ser un sobrepocho Porque te ha salido el pie de Exodia y Chubu O sea, está claro Y la caja Y la caja Es que estaba claro que era... La verdad es que no he visto ni un solo mazo que lleve el Mamemón Pero me mola mucho el Digimon De hecho, si sale la alternativa A pesar de que... A pesar de que la mayoría de la gente no la querría A mí me haría ilusión Una sola Los gizanos del pueblo El león Del pijamo O sea, no serán buenas Pero en este sobre hay cartas muy bonitas Vale, el Hulk Grimmel Otra SR Maravilloso O sea, en este sobre hay cartas ¿Cuántas quedan? Porque ha salido esta Yo creo que uno Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Falta una y una alcero O una secreta No sé que me la haya pasado Yo diría que sí Espucha, me Eso no es de una mierda Te has guardado este Pero te han salido todas las cartas bonitas en un mismo sobre Ahí, ahí Te muestra tus premios Esto me bonita No, te muestra los tuyos Yo solo estoy abriendo los tuyos Esto me bonita Hostia, ¿qué te estás? No, Mario ¿Dónde estás dejando...? Me encanta toda la línea de Gilmón, eh Dios Vale Vale Ya van dos Maravilloso Todo lo que sea Para el playset Maravilloso Ya tienes todas las SRs ¿Ya están todas? Creo que sí ¿Una caja? Pues ya está Tiene el resto No, no Pero digo todas las SRs De la caja Ah Ya que induplicaste El precio de la caja Así es Ya he ganado mucho dinero Lleva por lo menos Tres Y así se ha pagado el case Ahora Out of memes Todo lo que me sobre Lo pondré en el mercado Y os Negro Correcto Por si a alguien le interesa Lo pondré baratito Ese es el mismo huevo, ¿no? Sí, ha salido dos veces el mismo Ah, sí El alta alternativa Alta alternativa Y polla, literalmente Es ampliado Sí Le han hecho zoom Le han hecho zoom Ya está Sí, no, no Todos son así Literalmente le hemos hecho zoom Respetado Y la carta vale dos euros más Ahí tiene que haber una secreta No, no, no vale Ahí tiene que haber una secreta En uno de esos dos sobres Una alter Secreta Secreta alter, de hecho Me atrevería a decir No, este sobre no es Porque es la caja Mira, es caja y un bordo Es que no Y pistola a mon, cuidado Pistola a mon A lo mejor No, no, no Yo no veo Ah, pues sí Mira Arte alternativo De Skull Greymon A ver, es la evolución oscura de Greymon Está guapo No, que era villano No, no, no Evolucionó Greymon en esto Por la energía oscura Está enfoca de puta madre Está muy guapa A veces no quiero enfocar Pero Está buenísimo Tiene la espalda Un misil Termoruclear O sea, el tío No consigue crear su carne Solo es cada vez Porque tiene un puto misil Cajamón es horrible Le está rompiendo los sentimientos A Mario Mira dos sobres ¿Qué quedan? ¿Qué quedan dos? ¿Eh? Ahí ya no va a salir nada ¿Qué sigo? Oh, un Nimun Cuando se te quede el sobre así Que no hayas roto todo Bajas Tu, genio Escúchame Es mecánica Años y años de experiencia Tú le explicas No, a ver Él te explica como Escúchame, esto en Pokémon no lo hago Porque en Pokémon no tiene abre fácil Pero en Dragon Ball y en Digimon son igual Pero que estos sobres O sea, a mí me gustaría llevarlo por detrás Pero me da la sensación de que no se puede Sí, esta es la ¿Eh? ¿Ojo? No, es una rana Ya, pero querían meter high fruit Ojo, Nimun O sea, estamos en un directo Hay que hacer que la gente disfrute ¿Sabes? Esto es como la... No es la pre-evo Es la pre-evo de algún Nimun Es la pre-evo ¿Qué? Igual que el Strabimun Cuando empiezan a ver Digimon Demos ya parecidos A niños humanos Que se mueren A niños Qué de la gracia Todo lo que sea niño Mira, la esquipa Ahí está La buena sister Me toca, me toca Venga, Mario Sácalo, ¿eh? Es que como salga Es que como salga Escúchame Como salga Os invito a cenar, ¿eh? Bueno, no porque no te voy a ir No porque aún no lo vendí Ayer dijiste que tenía 10 euros en la cuenta Pero como desconciente uno no cenaba Que aquí estamos todos gordos ¿Dónde te metes estas? Eh, vamos a volar por ahí ¿Ves cómo pueden salir dos gordos? Me molesta, de verdad Como persona Es que claro De estas están muy gordos ¿Por qué decidieron no seguir haciendo gordos? De estas tienen que salir unas Sobres con distintos papeles ¿Tú es tiquitos? Sí, a mí también me molaba De las primeras expansiones me molaba mucho Que había cuatro y cinco Buenos días, gente ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás? Yo he elegido esta caja Antes de tal Y he dicho que aquí estaba el Omnimon Lo has metido tú a mano De verdad Es que te imaginas Mira, coge el sobre ¿Es ese? No, no, no lo lío muy bien ¿Cómo era la abrazación? Es que soy zurdo Entonces mejor lo hablas así Bueno, sí Y hasta abajo Pero estirando hacia afuera Bueno Lo has intentado Claro, pero es que sería así Te da igual Yo no sé cómo lo hago Es que son muchos años Es que no Son cosas que Vas a equipearlo todo Pero mira lo que ha salido Sí, sí Lo has sacado ahí a la primera Ah, no, no es un Germón Dame, dame ¿Los dos? No, no, solo uno A ver, y este aquí, ¿no? A la primera La montanea de rara Va a ser algo así En la primera La verdad es que ha sido Muy buen sobre, ¿eh? Para empezar Venga, Mario Es que soy zurdo, tío Es que tengo que... Bueno, ¿eh? Ese es bueno, ese es bueno Impresionante O sea, al final ¿Qué menos alborio soy yo? No es el alto No, no es esto No, la otra es más grande Me encanta porque como yo de esto no sé Yo lo dejo y espero la reacción Es como el que dropea la bomba Tú sigues una carta full blanca Chilla Sí Ah, y full negra no Esto va aquí Y esto va... O también va aquí Pido perdón, pido perdón Puta vida Venga, va, gente Este sobre lo abrimos bien, ¿eh? Equipo en rojo Un mamut chiquitito Quería volar Volaba y volaba Y no podía volar Plus el mon Que no le gusta a Kaze Y yo creen mon No, no Pero no me gustaba Porque pensaba que era la alter Está bien, está bien O sea, no creo que sea jugado Pero está bien ¿Dónde estoy con el equipo? Sigue reciciendo que no te gusta Full blanca Tengo que parar, ¿eh? Quiero el mamemon alternativo Como no me salga el mamemon alternativo De 12 cajas Me enfado Que está guapísimo Es súper bonito Bulkmon No sé qué es esto No sé leer Toy Es un juego Blacetetas Me foca, me foca Si lo ponen mucho rato Si lo ponen mucho rato Cacen a Twitch, ¿eh? Puede ser Mira eso Es que es por la cara Está fuerte Por la puta cara Rasenmon, ¿para cuándo? Pues hay un Rasenmon ¡Qué mono! El castor El seguidor medio De SonTitan ¡Para ya! ¡Para ya! ¡No! ¡No, Mario! ¡Para ya! ¡No! Porque no está curva Si no A él le habría gustado Vamos a ver ¡Uy! ¡Hay Briggi, Briggi! ¡Uy! ¡Hay Briggi, Briggi! ¡Es rara! ¡Oh! 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 Lo que podría ser Pero no Esto va a punto ¡Eh! Está abajo Vamos a ver Un Pirulo Tropical Boogiemon Modoki Asuramon ¡Hostia! Está guapo Está guapo Deiñoichukaisen Correcto Tapirmon No Spoilers es capítulo 1 Hijo de puta ¿Es así? ¿Asurashi? No, boludo Ferezmon Pistolamon ¡De verdad! Tai Y... ¡Oh! Pero se va a dar malo, ¿no? Sí ¡Todo! ¡Han patado la canta! De SonTitan ¡I'm sorry! Bonita alfombra Sí No hay huevo, ¿eh? No hay huevo Cuidado ¡Ay, ay! No hagas eso que me asustas A lo mejor es para madre Y le he dicho ¡Ay, ay! Que le sale la que no quiere Un Pulpo Rico ¡Ah, va a joder! Los Gitanos de Vibor Erosmon Southmon Erosmon La Pierna de Exodia Mistimon Agumon 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 No es bueno El que está diciendo todo el rato que no lo quiere Es un arte alternativo Bueno, pues me lo quedo yo No Ah, pues entonces Es un arte alternativo que podría ser Otra cosa Bastante más tocha Y eso es una mierda Que no es una Pero es precioso O sea, posiblemente es lo más bonito que te has tirado la cara Tiene mariposas Como los marineros que hay en el chat Correcto Exacto Esto aquí Agumon Chat Ya ha quitado el espacio del alternativo Sí, la verdad es que bastante Bueno, puede salirte gota del alternativo O la secreta ya Vamos a apartar Si es que después de esto puedes hacer ya Calculo de ratio Pistola Mon Sí No me suelo O sea No suelo estar muy fijado en eso De hecho me acuerdo que BT4 Venían las cajas mapeadas Y yo de eso ni me enteré ¿Ah, sí? Sí, si te salían una SR Te salían otras cuatro Siempre ¿Seguidas? Sí O sea, seguidando en la misma caja Si o sí Si te salía esta Te tenían que salir las otras tres Ah, vale, vale Que eso es bastante sata la verdad Azul on mod Vale, perfecto Long azul mod Eso ahí Esto aquí Y esto aquí Joder, que atorricio Toma, hasta abajo, gente No serás tú buenísimo, Mario ¡Pum! Casi Esto aquí Casi Esto aquí Saca por lo menos una secreta, Mario Por favor Pero si te saca un alternativo Pero es una mierda, ni El alternativo tiene que ocurrir prácticamente siempre Sí, sí, pero a ti no te ha salido No ocurre siempre A ti no te ha salido No te ha salido Mira, pum Mírame, chamón Me pierdo gente, Rosita Pum, hasta abajo Pokémon o Digimon Digimon la serie Pokémon los juegos Siempre tiene lo mismo Aunque hay Es Gesmon Y otro me chamón Escúchame No, no es otra alternativa Aunque siempre diré que Más que nada porque era O sea, sabido que era Gesmon Porque lo he visto antes El buen Gesmon El buen número uno de todos los días Pues ya hay tres, eh No lo ha visto la gente Vale, Dinamón Y tal El problema es que como las estoy apartando Como me las está atando Y las estoy metiendo en fundas No sé cuántas llevamos Trap Trap Mira, mira a partir de ahí a los monos A la próxima de todo porque los he estado apartando Tetas Buen sobre Ape, ah Es un mono Ape Toymon La caja no se nos fue a la mierda Correcto Se nos fue a la mierda Se nos fue a la mierda Que la caja no puede dar cosas buenas Vamos apartando Me lo voy a pasar muy mal Ay, ay, ay Me va a doler la cabeza No, que era solo esta Me va a doler la cabeza La espalda, perdón Durante bastantes días Después de ordenar esto Que sí, que haces sin lo que tú quieres Bakugan mayor creo Y con el limón juntos Vale, muy bien Bien tirado ¿La misma? No Ya, ya lo sé Pero por un montón Bien hecho, Mario Bien hecho ¿Veis? Era un buen sobre No estaba Cajamón Ah, si no está Cajamón Claro Por ganarte Una caja vacía Como carta ¿Cuánto cuesta cada caja? De pre-release 80 pavos Se viene, gente Y con el código A chaval Más baratito Lo tenéis todo en Mystic Ya sabéis Exclamación carta A peimón Ahí tenéis todo A peimón Basura Basura Es que basura suena muy mal Pero entonces O sea, literalmente el sobrellano ¡Uuuh! Mi waifu Sí, sí, sí Que pueden salir Cosas Aún tiene que salir Mira, ya, ya Es la normalidad Es la normalidad Tiene que parar de salir esta ¿Por qué? ¿Ves? Es que estaba el Cajamón Al lado Tiene que parar de salir esta Ya está bien I'm sorry Seguro es falso Seguro es falso No, es de temón No, es de temón Es de un mono Que te calles Bien hecho Hemos esquipeado uno Y yo salgo Y yo Vamos a cortar todo esto Basura, gente No te preocupes No te preocupes Aún tiene que salir En el momento en el que tiene la carta Si se deja ¿Te imaginas que esa carta es El Omnimon? Razen acepta su pago en cajas Pues espero que sí Otra SR ¿Vale? Que como hemos perdido la cuenta No sé cuánto hace queda Cuatro Creo que ya ninguna Pero escúchame de nada Yo creo que le faltará Basura Bulk Perdón Estoy aprendiendo ¿Cuánto se ha esquipado? No lo sé Pero creo que ya Puesto a esquipear Esquipeado ¿Eh? Muy buena Que sí, que sí En esa tiene que haber una secreta Creo que no es broma A ver A ver Un arte alternativo Vamos Mario Confío en ti Alternativa secreta ¿13? Sí Secreta La misma Pero cuidado Gente Este era bueno Sí, sí, sí Maravilloso Por la cara que has puesto Era como que me quería esperar No, pero Podría haber sido Secreta, arte alternativo Y no lo ha sido Y podría haber sido La madre del topo Que es topo Otra madre Correcto Qué bonito Qué bonito Es igual que no sea La alternativa Lo siento gente He fallado Con los sobres de otros De puta madre Sí, va con la de los mimones X De la anterior, ¿no? ¿Qué? Hacen mosaico Te toca que esté chido Voy, 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 voy Ahora sé abrir sobres Bien Vamos para allá Soy todo un genio De abrir cosas ya ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Deja de abrir cosas ¿Te han guardado un sobre? No, dos ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido? Cuando te he preguntado Oye, tu caja no se ha abierto muy rápido ¿Me los han robado? Te han robado Pero no te han salido todo Ah, vale No ha salido nada Maravilloso Yo quería Estábamos esperando El decir Buah, pues falta una SR Antima No sé qué Que teníamos que haber acertado Mira que Nueve sobres En toda la casa Y hemos elegido que no Vale, pagumón Maravilloso Mira que lo dije La cama no ¿Pero por qué no? La cama no En la cama no hay que ponerse ¿Nos has dicho? En la cama no hay que ponerse ¿Por qué no? Si es una cama No es una cama para gente Levántate Siéntate en el sofá Como la gente normal Luego la coloco Solo se ha movido La pez Estamos bien gente Cuidado Está cariño ¡Suscríbete al canal!